Bueno y continuamos con más información mis queridos Vagofans al nombre por supuesto de Rocha Hernández Pues fíjense que tuvimos una entrevista con la actriz Gala Gutiérrez sobre un proyecto llamado Cascada 126 Hubo por ahí un inconveniente con la entrevista, perdimos la entrevista, vamos a retomarla por supuesto Pero no nos queremos dejar sin comentarles de qué se trata este monólogo Bueno, Gala Gutiérrez llega a cabo con Cascada 126 Ella menciona que en su familia todos están muertos Uno literalmente y otros no Pero todos muertos, así, literal Hasta por ahí mencionan al perrito Cascada 126 es un acto ritual de amor en el que a través de la despedida, liberación y transformación de la familia Se encuentra el camino de regreso a nuestra casa Nuestro corazón abriendo la posibilidad de elegir y también de recibir a la vida Prácticamente nos hemos encontrado en algunas circunstancias donde nos cuesta bastante soltar Soltar a las personas que han fallecido No cerramos ciclos y tampoco nos permite continuar adelante Es importante el poder cerrar estos ciclos y dejar descansar a aquellas personas que ya no están con nosotros Y también nosotros comprender que tenemos una vida que seguimos en esta tierra y que tenemos que echarle muchísimas ganas De esto habla Cascada 126 que se va a estrenar a partir de mañana, 26 de agosto hasta el 28 de octubre Vamos a retomar la entrevista, vamos a buscar nuevamente a Gala para que tengamos este panorama un poquito más amplio Muchísimas gracias a Leonardo, yo soy Ángel Gatica Esto es Vámonos de Vagos y nos vemos próximamente ¡Gracias!